Amor imposible mío, por imposible te quiero Siento que me he de morir, me diré y no he de volver Solita te has de quedar, ay, qué ingrata Me diré y no he de volver, solita te has de quedar, ay, ingrata Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? Ingrata que por tu causa me has hecho perder la calma Siento que me he de morir, me diré y no he de volver Solita te has de quedar, ay, ingrata Me diré y no he de volver, solita te has de quedar, ay, ingrata Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida?